HAN SIDO MUY GENEROSOS CONMIGO Cuando mi temporada terminó, se reunieron y decidieron hacer esto por mí. ¿Te interesaría ser algún día gerente general de la selección de Estados Unidos? Bueno, eso sería algo increíble. Quiero seguir en el juego y a un nivel muy alto. Otra vez, sé que entrenar sería muy complicado, pero estar ahí involucrado, sí. Estoy muy contento y muy agradecido por lo que han hecho por mí. En mi carrera hice todo lo que me puse como meta y fue todo para mí. Siempre tuve grandes equipos, grandes generaciones. La generación de 2019, de 2010, la que ganamos las confederaciones y después peleamos en el mundial. Fue algo que siempre voy a recordar. Ustedes saben todos los nombres a los que me refiero. Estuve en muchos grandes equipos, pero esos dos son los que me llevo. Gracias. Gracias.